Durante el cierre del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, se continuará castigando a Coahuila con más recortes a su presupuesto. En el mes de julio, el gobernador Manolo Jiménez Salinas dio a conocer que los recortes del gobierno federal al estado ascendían a alrededor de mil millones de pesos. Sin embargo, esta semana, durante su gira por la región centro del estado, confirmó que la suma ya escaló mil millones más. Nosotros hemos recibido recortes por más de dos mil millones de pesos y viene otro más por parte de la federación. Afortunadamente al estado, solamente lo que va de nuestra administración y viene un recorte más, pues asciende a los dos mil millones de pesos. Entonces también nos traen muy fe. Pero para los empresarios se creó. Con esta cifra casi se llega a lo que para julio del año pasado, la federación ya le había recortado a Coahuila por un monto de los dos mil cien millones de pesos. Sin embargo, hubo más recortes de participaciones federales para octubre del 2023 de alrededor de mil cuatrocientos millones, por lo que aumentó a los tres mil quinientos millones ese año, sumando en todo ese sexenio más de veintitrés mil millones de pesos menos para Coahuila. Informo para Telezócalo, Jesús Castro.